Empezamos, dos pasos. 1, 2, cha cha cha, 1, 2, cha cha cha. Custo derecha, marco izquierda, custo izquierda, marco derecha. Giro, 1 y 2. 1 y 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Custo derecha, 1 y 2, marco izquierda, custo izquierda, derecha, 3 y 4. A la derecha, muchacha, a la izquierda, muchacha. Cuatro pasos para atrás. 1, 2, 3, 4. Derecha, atrás, muchacha, izquierda atrás, muchacha. Y volvemos a empezar. Vamos a cantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Son un tercer paso. Vamos a bajar un tal. Y lleva un tal. Un tal como un reivindicioso. Un tal como un neutralście. Son un dialog para atrás de la vida nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!